decidir el nombre puede ser la tarea más difícil de todo este proceso incluso más difícil que grabar porque normalmente el nombre es a lo que más le damos vueltas he conocido muy poquitos que dicen ya tengo un nombre y ese es y ese es único y es en se puede pronunciar súper bien y eso es súper fácil de recordar difícilmente lo logramos a la primera es normalmente un proceso por lo tanto yo te recomiendo que lo primero lo primero sea vaciar tu mente agarra una hojita de esa libreta que yo te recomendé que tuvieras exclusiva para todo este curso y empieza a escribir todas tus ideas frases enunciados palabras elementos que quieras que traiga tu título todo lo que se te ocurra una vez que lo escribas todo trata de conectar eso con tu objetivo tu mensaje y tu público que digas bueno creo que esta palabra o este enunciado hace más sentido esto conecta más esto conecta menos seguramente de todos modos no vas a llegar a uno puede ser que tengas tres que tengas cinco opciones lo cual es totalmente válido el siguiente paso sería verificar que no existan que eso lo platicamos en el vídeo anterior métete a spotify escribe los nombres y trata de detectar cuál ya existe o si existe alguno muy similar y cuál de esos títulos que tú pusiste son únicos y no se repiten absolutamente para nada una vez que determines cuáles son los nombres únicos yo te puedo invitar a que hagas una encuesta platica con tus seguidores platica con tu familia platica con tus amigos y en conjunto lleguen al nombre ideal para tu podcast si de todos modos te quedaste con alguna duda o me quieres enviar tus opciones para que yo te pueda dar alguna retroalimentación yo con todo el gusto del mundo lo voy a hacer en los medios de contacto que tú ya sabes